La verdad que sí, un fin de semana largo cargado de algunas actividades con departamentos que seguramente van a ir a la vanguardia de estas actividades justamente. Hablamos de Hachal que tiene su fiesta de la tradición, esta fiesta nacional que genera todos los años mucha repercusión, de hecho tienen una ocupación ya bastante elevada de un 98%, me animo a decir que al día de hoy a lo mejor ya hayan alcanzado una ocupación en su totalidad, teniendo en cuenta también alojamientos extrahoteleros, que es la información que nos ha llegado por parte de la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos de Hachal, una ocupación en Calingasta que también viene con buenos números de un 65, 70% y en lo que es la parte de todo San Juan hace al día de hoy un 45% de ocupación y con seguridad ya mañana viernes tomando algunos datos actualizados vamos a poder llegar a un buen número cerrando ya un domingo, lunes, con los números definitivos de la ocupación hotelera que va a dejar el fin de semana largo en San Juan, como así también de lo que genera el impacto económico de la actividad turística durante este fin de semana. Justamente decías que está la fiesta de Hachal, también en el Gran San Juan está la Marcha del Orgullo, entonces eso genera mucho turismo. Sí, sí, hay bastantes eventos, volvemos más o menos a lo mismo de la conversación que venimos manteniendo durante todo el año, eventos que generan flujo de visitas importantes, lo del Orgullo, los eventos deportivos que también van a tener lugar este fin de semana, en el Gran San Juan generan un movimiento importante, así que bueno, estamos ahí a la expectativa de que la provincia pueda ser protagonista durante este fin de semana largo. ¡Gracias!